Tú le pediste, nosotros te complacemos y dice... ¡Gracias por ver! No dejes que me los quites Si parda mucho mi ausencia Iré a hacer desesperar Iré que tenga paciencia No dejes que salga fuera Bonita, mija de adobe Puerta del cielo y mezquite Si me roban tus amores Uy, ¿cuál será mi desquite? Jamás, jamás pensaciones Que si tu amor se me pierde A ella y a ese hombre Los quiero con ella a ver Bonita, mija de adobe Tú sabes cuánto la quiero Por dejes que otro hombre Me la gané por el dinero Bonita, mija de adobe Puerta del cielo y mezquite Si me roban tus amores Si me roban tus amores Uy, pues será mi desquite Jamás, jamás pensaciones Que si tu amor se me pierde A ella y a ese hombre Los quiero con ella a ver La bonita finca de adobe La bonita finca de adobe se llamó